Noches de calor, no puedo dormir sin ti La imaginación vuela tan lejos de aquí Sueño sin dormir y te siento junto a mí En aquel lugar, qué momento tan feliz Noche de luna fue, noche de amor que no olvidaré Sentados junto al mar y en la arena mojada sentirte mujer El cielo se hizo gris, noche de luna, la luna se escondió con fudor Y entre la arena y el mar, con sus olas de planta selló nuestro amor Nunca hubo una flor, nunca una canción de amor Nunca hubo una ilusión de algún beso sin pasión Si ese fue mi error, si eso te aparto de mí Vuelve por favor, que yo cambiaré por ti Noche de luna fue, noche de amor que no olvidaré Sentados junto al mar y en la arena mojada sentirte mujer El cielo se hizo gris, noche de luna, la luna se escondió con fudor Trenar en la arena al mar, con sus olas de planta selló nuestro amor Sé que volverás, sé que no podrás al fin La felicidad, la felicidad encontrar lejos de aquí Y en la oscuridad, no lo sentirás, no lo sentirás, solo pensarás en mí Noche de luna fue, noche de luna, noche de amor que no olvidaré Sentados junto al mar y en la arena mojada sentirte mujer El cielo se hizo gris, noche de luna, la luna se escondió con fudor Y entre la arena al mar, con sus olas de planta selló nuestro amor Noche de luna fue, noche de amor que no olvidaré Sentados junto al mar y en la arena mojada sentirte mujer